Te conocí un día normal y lo llenaste con tu ilusión Día con día te fuiste metiendo dentro, muy dentro de mi corazón Cada mañana yo sonreía y mi motivo solo eras tú Solo contigo no existe el tiempo, solo a tu lado era muy feliz Mi linda chaparrita que bien te ves, pero mentirosa eso eres tú Vete de aquí, no vuelvas más, con tu traición linda mentirosa Solo te digo que te vaya bien, solo tú juzgaste con mi corazón Mentirosa, linda mentirosa Solo de mí tú te has burlado Mentirosa, linda mentirosa Y yo de tonto que te veía Mentirosa, linda mentirosa Ya no te quiero volver a ver Mentirosa, linda mentirosa Solo juzgaste con mi corazón Mentirosa Firínosa, y mi corazón Chicamente, me parezco Tonto Tonto Con el rey De la cumbia Polo Tú llegaste solo a mi vida, solo eras tú mi única ilusión Mas no sabía que me pagarías, que me pagarías con una agresión Tú jugaste con mis sentimientos y te burlaste de mi corazón Pero ahora te digo vete, vete a jugar con otro amor Mi linda chaparrita que bien te ves, pero mentirosa eso haré Tú vete de aquí, no vuelvas más, con tu traición linda mentirosa Solo te digo que te vaya bien, solo tú jugaste con mi corazón Mentirosa, linda mentirosa, solo de mí tú te has burlado Mentirosa, linda mentirosa, y yo de tonto que te veía Mentirosa, linda mentirosa, ya no te quiero volver a ver Mentirosa, linda mentirosa, solo jugaste con mi corazón Mentirosa, linda mentirosa, solo de mí tú te has burlado Mentirosa, linda mentirosa, y yo de tonto que te veía Mentirosa, linda mentirosa, ya no te quiero volver a ver Mentirosa, linda mentirosa, solo jugaste con mi corazón Mentirosa Mentirosa, linda mentirosa, linda mentirosa, y yo de tonto que te va volver a ver Mentirosa, andale,olinda mentirosa, linda mentirosa, linda mentirosa, y yo de tonto que te veía ¡Gracias!